Estamos ya. El paquete está listo. Son cenas que van en busca de personas que duermen en las calles de San Salvador y que esperan un plato de comida. En esta ocasión, el destino era la ex estación de Fena de Sal y sobre la primera calle Poniente, donde duermen varios indigentes. Siempre nos reciben con los brazos abiertos. Para ellos es una alegría saciar su estómago con un poco de comida y eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción para poder seguir siempre ayudando a los que lo más lo necesitan. Desde hace dos años realizan estas acciones. Aquí la pongo, mire. Agárrela. Vaya, ya sabes. Dicen que no hay nada más gratificante que dar a quienes realmente lo necesitan. Bueno, aproximadamente de unas 40, 50 personas alimentadas esta noche con lo poquito que tenemos. Nos admiramos ya que nosotros traíamos pocas provisiones, pero de repente Dios nos bendijo con más y compartimos estas bendiciones con estas personas que alcanzó aquí en el centro de San Salvador. Para estas personas es una sorpresa recibir este tipo de visitas, ya que los alimentos diarios no están garantizados. Gracias, oiga, por los alimentos, hermanito. Que Dios los bendiga, oiga. Gracias. Que ayudan a la gente que puedan ir en la calle. No, pues nomás les doy gracias que nos vienen a dar comida. Y les doy gracias a Dios. Esperan que más salvadoreños puedan unirse a realizar este tipo de ayuda, pues en las calles de San Salvador hay muchas personas que están esperando una mano amiga, como la de Daniel y Rubén. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.